La vida son historias que vivimos, que nos cuentan y que contamos. Cada uno lo hace a su manera, dependiendo de su personalidad o de su estilo, o de las personas que tiene enfrente. En este vídeo nos centraremos en los dos primeros capítulos del Evangelio de San Lucas, aquellos que narran la concepción e infancia de Jesús. Estos dos primeros capítulos de Lucas han servido de inspiración para multitud de obras de artes. Escenas como la Anunciación o el Nacimiento de Jesús con sus pastores y ángeles han sido representadas en la pintura, en la escultura o en la música en todas las épocas de la historia. La Biblia, aunque inspirada por Dios, tiene distintos autores, está escrito en distintos momentos de la historia y cada uno de los libros que la forman tienen un objetivo distinto, y unos destinatarios concretos. Por eso, no tiene por qué extrañar que de los cuatro evangelistas, solo dos, Mateo y Lucas, cuenten el nacimiento y la infancia de Jesús. En el vídeo anterior analizamos el Evangelio de la infancia narrado por San Mateo. En este, analizaremos los relatos del Evangelio de San Lucas, en torno a este mismo acontecimiento. En sus relatos de la infancia, tanto Mateo como Lucas señalan que Jesús nació en Belén en tiempos del rey Herodes el Grande, que su madre era María, que estaba desposada con José, un hombre justo de la estirpe de David, y que antes de vivir juntos, María, por obra del Espíritu Santo, concibió a Jesús. Exceptuando estos datos, y aunque la finalidad de ambos evangelistas sea la misma, la forma y los episodios que narran cada uno de ellos es muy diferente. San Mateo cuenta la historia teniendo como protagonista a San José, y San Lucas centra su relato en María. Si Mateo comparaba a Jesús con Moisés, San Lucas va a ir contando la Anunciación y el Nacimiento de Jesús paralelamente a la Anunciación y el Nacimiento de Juan el Bautista. San Lucas escribe su Evangelio para cristianos procedentes del paganismo. Era un hombre culto, médico, de origen griego, que pasó mucho tiempo viajando con San Pablo y con los apóstoles. Como él mismo dice en el prólogo de su Evangelio, quiere escribir una historia bien ordenada y documentada de la vida de Jesús desde sus orígenes, explicando el significado salvífico de las cosas que ya se han cumplido. Para ello, hace una minuciosa investigación, recabando detalles íntimos y recurriendo, según muchos teólogos, a la fuente más fiable, es decir, preguntando directamente a María, la madre de Jesús. De los cuatro Evangelios, solo Lucas da detalles íntimos sobre la Anunciación, la Visitación, el niño en el pesebre, la adoración de los pastores o la enseñanza de Jesús en el templo cuando tenía 12 años. Detalles que solo podía conocer María. Y si había decidido escribir una narración ordenada de la vida de Jesús, lo lógico sería preguntar a María sobre lo ocurrido al principio. San Lucas confirma la teoría de que María misma es una de sus fuentes con mucha sutileza, cuando después de narrar el nacimiento de Jesús, concluye diciendo que María conservaba todas estas cosas en su corazón. Los relatos de la infancia narrados por San Lucas tienen forma de díptico y compara a Jesús con Juan el Bautista, contando la historia de ambos de forma paralela. Son seis escenas que hay que leer de dos en dos, que hacen referencia al nacimiento y a la infancia de Juan Bautista y de Jesús. Dos anunciaciones, dos nacimientos y circuncisiones y dos escenas en el templo. Todas ellas llenas de alusiones a textos del Antiguo Testamento para indicar el cumplimiento de la salvación prometida. San Lucas es un historiador minucioso y en cada capítulo ofrece el marco histórico adecuado, así que comienza estos capítulos contextualizando el relato en tiempos de Herodes, rey de Judea, y presentando a Zacarías e Isabel como justos ante Dios. En los anuncios de nacimientos de personajes del Antiguo Testamento, como Isaac, Sansón o Samuel, suelen aparecer cinco momentos que también se dan en el anuncio a Zacarías y a María. Dios toma la iniciativa a través de un ángel, el receptor de la visita se siente confundido, se anuncia el nacimiento ante el que se presenta dificultades y finalmente se anuncia una señal que confirma el mensaje. San Lucas presenta este mismo esquema para narrar la anunciación de nacimiento de Juan y de Jesús y lo hace de modo paralelo para mostrar quién es Jesús y quién es Juan el Bautista. Veamos cómo lo hace. Primero presenta a los personajes. Zacarías, un sacerdote, e Isabel su esposa, que es descendiente de Arón. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento el ministerio sacerdotal estaba vinculado a la pertenencia a la tribu de los hijos de Arón y de Levi, por lo que Juan el Bautista era sacerdote, mostrando así su misión de anunciar. Cuando se le aparece el ángel del Señor, Zacarías resta en el templo ejerciendo su ministerio sacerdotal. De María no se menciona su preveniencia, solo se dice que es una virgen desposada con un varón de nombre José de la casa de David. El contraste entre los dos escenarios no podría ser más grande. Por un lado, el sacerdote, el templo y la liturgia. Por otro lado, una joven mujer desconocida, una aldea olvidada, una casa particular anónima. Zacarías se altera por la presencia del ángel. María, contrariamente a lo que podríamos imaginar, lo hace ante su saludo. El mensaje del ángel Gabriel es el centro del relato. En ambos casos, se anuncia el nacimiento y se señala el futuro del niño. Al analizar ambos textos de manera paralela, se perciben mejor las diferencias entre ambas reacciones y respuestas. Y quiénes son realmente esos niños que van a nacer. Zacarías había suplicado tener un hijo. En María, la iniciativa es exclusivamente de Dios. Zacarías tendrá un hijo de modo normal, fruto del matrimonio con Isabel. María lo tendrá sin intervención de varón. El evangelista hace mucho hincapié en la concepción virginal y pone mucho cuidado en no mencionar para nada a San José, ni siquiera para la imposición del nombre, que era responsabilidad del padre. Es María quien engendra, quien da a luz y quien va a poner el nombre. En la segunda parte del anuncio, las diferencias dejan claro que el bautista será una persona privilegiada, pero que Jesús será mucho más. Juan será grande ante Dios. Jesús será grande, sin más, por sí mismo. Zacarías no cree y pide una señal para estar seguro de que va a tener un hijo, ya que tanto él como Isabel son de edad avanzada. Mientras, María no duda. Su objeción no es acerca de su maternidad, sino de su maternidad virginal, del modo de la concepción. Zacarías no cree y pide una señal. María cree y se le da una señal que no había pedido. La señal que el ángel da a Zacarías es que le deja en silencio durante la gestación por sus dudas y su falta de fe. La señal que el ángel da a María es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. La explicación a María está cargada de referencias bíblicas y viene a mostrar que en la encarnación de Jesús es obra exclusiva de Dios como la creación misma. El anuncio de Zacarías está narrado para entender con profundidad quién es realmente Jesús. Como conclusión de ambas anunciaciones, se narra la visita de María a su prima Isabel. El evangelista narra esta escena resaltando que María es el nuevo arca de la alianza y lo hace de un modo que recuerda al rey David trasladando el arca de la alianza a Jerusalén. Para terminar la escena aparece el primer cántico de alabanza del evangelio de la infancia de Lucas, el Magnificat. Este cántico que hace referencia a varios pasajes del Antiguo Testamento es una oración y un modelo de oración que muestra quién es María, la representante de la humanidad fiel a Dios, la esclava del Señor. El segundo par de escenas narran el nacimiento y la circuncisión de Juan el Bautista y de Jesús. También estos dos pasajes es conveniente leerlos en contraste. Mientras Juan nace en su casa en un clima de alegría y admiración, Jesús nacerá fuera de la suya, con un pesebre por cuna y reconocido solo por sus padres y unos pastores. En el caso de Juan, el relato se centra más en la circuncisión, ya que es ahí donde se manifiesta la intervención de Dios. Zacarías, muido desde su falta de fe en el anuncio de su hijo, recobra el habla ante la admiración de sus vecinos y parientes, que allí estaban, y entona el segundo cántico de alabanza que San Lucas recoge en su evangelio. Al cántico que pronuncia Zacarías se le llama Benedictus. En él se reconoce la acción salvadora de Dios con su pueblo Israel, que culmina en la venida del Mesías. Este himno de Zacarías también está lleno de referencias a textos de las escrituras, poniendo de relieve también la figura de Juan como precursor del Mesías de Dios. Como se ha mencionado en este vídeo, San Lucas es un gran historiador y contextualiza perfectamente sus relatos. Al narrar, el nacimiento de Jesús proporciona el marco histórico exacto. Ocurrió durante el reinado de César Augusto, cuando Cirino era gobernador de Siria, cuando el emperador Augusto decretó que todo el mundo debía empadronarse. José vivía en Nazaret, pero como era de la casa y de familia de David, por el censo debía regresar a su ciudad de origen, Belén, y su esposa María, a punto de dar a luz, viaja con él. Belén era una ciudad pequeña, pero famosa por ser la ciudad donde había nacido el rey David, y donde se cumpliría la profecía de Miqueas. El nacimiento de Jesús se narra escuetamente, pero el evangelista no deja de subrayar dos detalles. El lugar del nacimiento, Belén, para dejar clara la relación de Jesús con David y la pobreza y humildad que lo acompañan. Jesús nace en Belén y es colocado en un pesebre. Aunque el relato no hace referencia a que hubiera ningún animal, toda representación de este acontecimiento pone un buey y un asno, recordando un texto de Isaías. Dos animales que representarían a la humanidad, de por sí desprovista de entendimiento, pero a que ante la humildad del niño Dios en el establo llega al conocimiento. El texto dice que María dio a luz a su hijo primogénito. Este término no hace referencia a ser el primero de una descendencia posterior, sino que en la Biblia se llama primogénito al primer varón que nace, sea o no seguido de otros hermanos. Es un término legal que hace referencia anticipada a la narración sobre la presentación de Jesús en el templo. Un ángel anuncia el nacimiento de Jesús a unos pastores. En aquella época los pastores eran personas marginadas y la mayoría de los judíos piadosos los evitaban, a pesar de que el propio rey David había sido pastor. El ángel utiliza tres títulos para nombrar al niño que acaba de nacer. Cualquier persona que conociera la escritura hubiera sabido que sólo el Mesías prometido podía llevar esos títulos. Según las palabras del ángel, ese niño era el Salvador, que rescataría a los suyos de la esclavitud, el Cristo, el ungido, el descendiente prometido de David y el Señor, el que se sentaría a la derecha del Padre. De este modo, el evangelista señala que Jesús es reconocido por los suyos como el Mesías anunciado a los profetas y que su primera manifestación es a los pobres y sencillos. San Lucas concluye su Evangelio de la infancia con dos escenas que ponen de relieve que en Jesús se cumple la ley y los profetas. Tanto la presentación en el templo como la escena de Jesús entre los doctores de la ley se desarrollan en el templo de Jerusalén. Jerusalén, en el Evangelio de Lucas, es el eje desde donde se explica todo. La vida pública de Jesús va a narrarse como una subida a Jerusalén para la pasión y resurrección. Jerusalén es el origen de la iglesia en Pentecostés. Los relatos de la infancia también se inician en el templo, por lo que, que terminen en el mismo lugar, evoca la misión redentora de Jesús y el cumplimiento de la profecía de Malaquías. La escena de la presentación de Jesús en el templo describe el cumplimiento de dos preceptos de la ley de Moisés, la purificación de la madre y el rescate del primogénito. Según la ley, toda mujer debía presentarse en el templo después de dar a luz para purificarse, y en ese momento debía llevar un animal para el sacrificio ritual, un cordero y un pichón o una tórtola, y si la familia era pobre, dos tórtolas o dos pichones. Por eso, y a pesar de no necesitar ser purificada por el parto de Jesús, a los 40 días desde el nacimiento, María va a cumplir con ese precepto, ofreciendo el sacrificio de los pobres. María, ante todo, obedece la ley. Por otro lado, todos los primogénitos de los judíos pertenecían al Señor, y debían ser consagrados a Él, en recuerdo de los primogénitos de Egipto que Dios había salvado en tiempos de Moisés. Por los que quienes no eran de la tribu de Leví, debían ser rescatados en el templo para mostrar que seguían siendo propietad de Dios, fragando un precio por su rescate. Lo curioso de esta narración es que Lucas no habla del rescate de Jesús, sino de su entrega o presentación, queriendo decir que este niño no ha sido rescatado y no ha vuelto a pertenecer a sus padres, sino que ha sido entregado personalmente a Dios en el templo, otorgando a Dios su plena propiedad. Como culmen de esta escena, aparecen dos personajes, Simeón y Ana, dos ancianos que representan al pueblo de Israel creyente, y que identifican a Jesús como el Mesías del Señor, Salvador no solo de Israel, sino de todos los pueblos. En este punto es donde aparece el tercer cántico de alabanza recogido en los evangelios de la infancia de Lucas. A este cántico, pronunciado por el anciano Simeón, se le llama Nuc Nimitis. Es la traducción latina del Ahora puedes dejar irse, las primeras palabras del himno. Este himno hace dos afirmaciones importantes, que Jesús es luz para alumbrar a las naciones y que existe para la gloria de su pueblo Israel. Ambas expresiones tomadas del profeta Isaías y que señalan a Jesús como el Mesías esperado. Tras estas palabras, Simeón también señala que ese niño será signo de contradicción y profetizará el dolor que sufrirá María, haciendo ver que la gloria y la cruz son inseparables. Además, las palabras dirigidas a la madre se podrían tomar como otro de los detalles personales de María, recuerdos que solo ella conocía y que pudo transmitir a San Lucas. El Evangelio de la infancia de Lucas termina con una escena de Jesús en el templo a los 12 años. La Torá prescribía que todos los varones de Israel debían presentarse en el templo para las tres grandes fiestas, la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, para mostrar el verdadero sentido del peregrinar, hacer ver que el pueblo de Israel está siempre en camino hacia Dios. Este deber no afectaba ni a las mujeres ni a los niños menores de 13 años. Entre los israelitas piadosos, era frecuente también que las mujeres fueran a Jerusalén a adorar a Dios y a veces sus hijos iban con ellos. En tiempos de Jesús, era costumbre que solo los que residían a menos de una jornada de viaje hicieran esa peregrinación y se solía limitar a la fiesta de la Pascua. Como Nazaret distaba a varios días de camino, tampoco José y su familia estaban obligados a cumplir este precepto, pero tanto él como su familia iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Tras la fiesta, vuelven a su pueblo Nazaret junto con sus vecinos y familiares. Se solía ir en caravanas y en dos grupos, uno de hombres y otro de mujeres, y los niños podían ir indistintamente con quien quisieran. Al hacer un alto en el camino, se reunían las familias y entonces es cuando se descubren que el niño se ha quedado en Jerusalén. María y José habrían marchado hacia el norte durante una jornada. Habrían necesitado otra jornada para volver atrás y el tercer día encontraron a Jesús en el templo. Tres días de sufrimiento que hacen una referencia a los tres días entre la cruz y la resurrección. San Lucas narra las circunstancias del viaje brevemente porque quiere detenerse en el diálogo entre la madre y su hijo para remarcar la filiación divina de Jesús. Aquí aparecen las primeras palabras pronunciadas por Jesús en los Evangelios. María, al encontrar a Jesús entre los doctores de la ley, comenta la angustia que tanto ella como José habían sufrido. Jesús, ante esta afirmación, corrige aclarando que Él está en el Padre, dejando claro que su Padre es Dios mismo. Además, habla de un deber al que tiene que cumplir. Ante todo, tiene que hacer la voluntad de Dios, de su Padre. Ni José ni María entendieron esas palabras, pero a pesar de todo, María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!